Campo de los diarios, de regio para vencer, para ver el amor de Jesús Y algo vino para los campos, yo en tu odio siento que más no se volvió Campo de los diarios, de regio para vencer, para ver el amor de Jesús Campo de los diarios, de regio para vencer, para ver el amor de Jesús Campo de los diarios, de regio para vencer, para ver el amor de Jesús Campo de los diarios, de regio para vencer, para ver el amor de Jesús